Gracias. 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 En una de sus facultades y atribuciones le señalaba, son facultades del síndico municipal, dice la ley, inventariar e incluir en el patrimonio municipal todos los bienes propiedad del municipio. Entonces, resulta que el señor tiene la escritura, pero resulta que el señor o no sabía que tenía esa responsabilidad o se le olvidó que la tenía, porque no dejó inventariado ese inmueble en el patrimonio municipal y tampoco dejó, por supuesto, la escritura. Eso ya lo hemos verificado en los archivos públicos que tiene el ayuntamiento, en el archivo que tiene, en lo que era la antigua presidencia. Y finalmente, él alega que era fácil ir al registro público de la propiedad y buscar un documento. Pero no tenía necesidad ninguna administración, ni actual, ni futura, ni anterior, de andar buscando en ningún lugar un documento que el síndico municipal, como parte de su responsabilidad y sus obligaciones, tenía que haber entregado a su sucesor. Y así, hemos revisado una serie de archivos en donde incluso la administración de Enrique Porter a el señor Zabal López Contaño, tampoco le dejan inventariada. Pero no se la dejan porque desde su origen no fue inventariada, ni fue entregada al sucesor de quien en aquel momento fungió como síndico municipal, a quien lo sustituiría. Bien, esa parte es la que no dijo, y esa es la parte que debemos aclarar porque quiere evadir una responsabilidad de la cual históricamente él viene siendo uno de los principales responsables. Aquí quiero también agregar lo siguiente, con bienes, con patrimonios, de forma histórica y sobre todo a veces hasta relacionado con el inmueble que tenemos aquí enfrente, por la parte de Bien Socharro y por otros predios similares, resulta que siempre sale el señor Emilio Valdillo con que él tiene la información. Bueno, si la tienes, ¿por qué no la dejó? ¿por qué no la compartió? Yo exhorto al señor Emilio Valdillo y a cualquier funcionario público de aquella época o anterior, que si en sus atribuciones, cuando estuvieron como funcionarios públicos, se llevaron alguna información, vengan y la compartan, y no se esperen a que el municipio tenga un problema, para que vengan después, para obtener algún beneficio, venir a negociarla. Cuando eso es documentación, propiedad del municipio. De tal forma que si esa es la que tiene y tiene otra más, de una vez vengan a entregarla, y si quieren le hacemos un reconocimiento por venir a compartirla, pero que no se la siga guardando, porque ahorita tenemos este problema, y con cuantos más bienes propiedad del municipio, en un futuro, seguiremos teniendo problemas, si hay propiedades que teniendo escrituras, resulta que no han sido inventariadas desde su origen. Entonces, esa situación, si hay que concordizarla, porque tal pareciera que en un periodo muy corto, resulta que el gobierno municipal es el responsable, cuando este licitio tiene más de la llegada de la sección presidencial. En el caso con el que el particular demanda al municipio, vamos a advertir, y eso lo puede verificar cualquiera de ustedes, van a verificar que en la parte de atrás hay unos datos registrales. Bien, con esos datos registrales podemos acudir al registro público de la propiedad, y en el registro público de la propiedad va a haber un libro, donde están las partidas, donde resumen, tanto el contenido de la propiedad, como toda la serie de actos jurídicos que van vendidos afectando al inmueble. Puede ser embargos, segregaciones, etcétera, todo el historial. Cuando lleguemos al registro público de la propiedad, vamos a advertir que en esa partida no se encuentra la segregación de ese inmueble del que estamos hablando allá en el 30. Y entonces, ante la inexistencia de un documento que acredita la propiedad del municipio, y luego si revisamos los datos registrales del documento del actor, donde aparentemente no se ha segregado ese inmueble, pues da la apariencia de que de verdad es del particular. Por supuesto, esto puede ser desconocido por los mismos actores, o pudo haber sido conocido y aprovecharse de ese error, y en consecuencia ejercitar una acción que no les correspondía. Sin embargo, ante estas irregularidades que les comento, si alguno de ustedes es demandado y no les dejan en su poder un documento con que defender el patrimonio, y en los archivos no se encuentra, y aparece la irregularidad, entra esta administración inicialmente presidida por el señor Carlos Sánchez Romero, y le deja a la administración, el ingeniero de Peñalosa, por parte del área de sindicatura, que es el área que resguarda todas las escrituras, propiedades del municipio, todo lo que es patrimonio municipal, en el acto de entrega-recepción, no aparece relacionado el expediente del cual deriva la sentencia que está condenando al administramiento a la entrega actualmente. Lo que significa que si yo entro como abogado, defensor de los bienes del municipio, y en la entrega-recepción, el que sale está obligado a decirme cuáles son los asuntos en trámite, cuáles son los concluidos, y cuáles son los que están en un asunto delicado, porque además es una obligación, porque así lo dispone la ley, y no lo hace, si no está inventariado este expediente, yo en este momento, ¿cómo sé que estoy siendo demandado en un juicio? ¿Qué es lo que nos ha dado? Esperamos de esta omisión por parte del síndico municipal anterior, en el hecho de ocultarnos información relativa a este expediente, que es un juicio ordinario civil de la Administración del Número 1643, de la final del 2008, este nunca fue relacionado en el acta correspondiente de entrega-recepción que tengo aquí en mi poder. Aquí se mencionan diversas quejas presentadas por el síndico anterior ante la condición de derechos humanos, amparos, juicios laborales, un juicio promovido en el Tribunal Agrario de la ciudad de Tlaxcala, pero nunca se menciona que está pendiente de resolver o del trámite el juicio reivindicatorio que les estoy comentando y que hoy en día está perjudicando la legal propiedad y posesión de este alentamiento. De este juicio nos enteramos hasta el mes de octubre del año 2011. A partir de ahí, y eso es una casualidad, porque nosotros semana con semana vamos a los tribunales checándonos experienciadamente, checándonos las listas correspondientes de notificaciones que existen a favor o en contra del alentamiento. Ahí apareció una notificación por lista publicada en la segunda semana del mes de octubre del año 2011. Nos pudimos dar cuenta que ya habían dictado una sentencia de primera instancia en este juicio que les comento una sentencia que condena al alentamiento de San Martín de Sina Lucan al pago de una cantidad de sorbizantes que son 65.888.222 pesos con 50 centavos así como a reivindicar la posesión del predio de aquí de San Damián. Inmediatamente que tuvimos conocimiento de lo anterior y afortunadamente todavía teníamos el tiempo legal el término legal para impugnar esa resolución con fecha 31 de octubre presentamos un escrito de apelación y posteriormente dada la secuela procesal se fueron impugnando y respondiendo los recursos correspondientes sin embargo cabe hacer mención toda vez que el día que le fue señalada la fecha para comparecer a la audiencia de pruebas durante su administración durante el tiempo que él funcionó como cínico no compareció esto es abandonó el juicio en prejuicio del ayuntamiento y creo que ha sido lo anterior que la mayoría de las pruebas que él ofreció principalmente una pericial no se encuentra en beneficio del ayuntamiento situación que creen días donde tienen esta postura cuando se tuvo la oportunidad legal de defender el ayuntamiento no se hizo señor pero como en contra de la sentencia inclusive ese recurso de apelación en un momento se nos fue concedido a favor sin embargo en la parte actual obviamente ejercitando sus derechos después impugnó ese recurso y así tenían varios recursos también en la sindicatura municipal en su momento que puso un recurso de amparo toda la documentación con gusto la debamos llegar desde el momento que ustedes se han asesinado porque se han asesinado y además ese es el más que pasó para allá este tema y se le había descargado de la información echando abajo el comentario licenciado van a dar que disculpa por ser perdón nosotros lo único que hicimos fue esta parte esta placa que usted dice con todo respeto diciéndole a usted que hasta ahorita el ayuntamiento toma como cabeza este asunto de lo que pues bien usted no, no es que en este momento tome no, no, pero quiero aclarar eso para que no se descontextualice el señalamiento el primer presidente municipal ya no llegó de nuestra pala capital ¿qué es el primer de la mañana? ¿dónde dijo el disco que hasta la próxima semana? ¿o no está bien? a ver son dos dos conceptos muy distintos yo estoy haciendo una señal estoy fijando la postura y aclarando el señalamiento que han vertido que hay un contubernio que hay un arreglo y que ya sirvió para que se pague pero nosotros no, no, a ver como demuéstreme que no no estamos en un país sin territorio estamos en un país donde el sistema penal instituto es acusatorio eso debe decir más yo como voy a a demostrar lo que es así yo creo que no se debe de 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 la de la subjetividad nosotros debemos de salir de la objetividad ¿por qué no se sintiamos responsabilidades en todo esto? le comento ¿por qué como autoridad no se ve de la palabra cómo sería esto? ¿por qué tuvimos que hacer los medios que usted dice que a lo mejor no estamos siendo objetivos? ¿qué iban a esperar que pasara esta administración y que entrara la otra para que ellos llegaran a la calle y que se fuera y la control? no, no le comento que la postura que yo le estoy dando en este momento es la postura del gobierno municipal porque se ha señalado a la licenciada a la licenciada de su espalda como que la persona que ya hizo arreglo esos son los señalamientos que se han puntualizado y entonces esos son los señalamientos que estamos aclarando porque no hay tal arreglo ni tales afirmaciones y para eso les he explicado o les he intentado explicar lo que ha acontecido en esta serie de irregularidades el licenciado de su espalda y cultural ingresa en lo que es septiembre del año pasado ni siquiera ingresó cuando el juicio estaba terminado en su totalidad en nuestra área que habla como que el gobierno como que este gobierno es el que salió como que si nosotros dejamos de hablar el asunto pero claro esto ya estaba contestado ya había una demanda ya había una contestación ya había habido toda la serie de irregularidades que les he puntualizado y que finalmente le estoy haciendo la redatoria de hechos que pasaron anteriores siquiera que hay entradas de Carlos Sánchez y anteriores por supuesto a que entraban el licenciado Pedro Sánchez él como va a hacer un contubernio o un arreglo de algo donde no tenía ni quien en la actualidad la facultad al capítulo para darles de conocimiento de esta famosísima carpeta que tiene el síndico que no la ha proporcionado a los regidores para que también en este caso se actúara perdón licenciado y usted lo sabe muy bien estamos hablando muy claros para que inclusive se actuara de manera pues ya penal en contra de quién tiene suerte tenemos que en este momento ni siquiera el camino tiene suerte la próxima semana se presentará la denuncia entonces ya no hay forma de respetar el tiempo de edad oportuno que se tenía para defender adecuadamente al ayuntamiento los afortunadamente ¿por qué no se hizo? ¿por qué no se hizo? el público municipal ofrece diversas pruebas entre ellos una pericial para realizar que no existía identidad entre bien sujeta o indicación pero desafortunadamente cuando era el momento procesal oportuno que era el desahogo de esta prueba policial pues no dio ¿por qué no se hizo cuenta de eso? ¿por qué hasta se nos van a tomar caso de las otras? ¿por qué no desde ese momento hacerlo el responsable que era el culpable que estaba cayendo por eso? porque legalmente consideramos que en algunas situaciones podríamos tener pauta para poder tratar de arreglar el consuelo ganarlo ¿no? ¿por qué se confiar en el sentimiento? no, no, no porque es una obligación litigar el asunto defender al alentamiento hasta las últimas consecuencias desafortunadamente lo vuelvo a repetir hace aproximadamente un mes y medio o dos meses que se anunció una sentencia que ya es irrelojable ya no hay manera de cómo interponer un recurso entonces en base a eso es que vamos a entrar a presentar la denuncia correspondiente y que nos da a ver licenciado bajo esta utilización de un documento que no acredita o que no realmente ampara la realidad ¿por qué? porque no tiene la segregación es que se utilizó para poder hacer un juez con la apariencia de un documento como lo acabo de explicar y se oye ahí al contestarse no se hace una adecuada defensa porque no se contaba con la escritura y porque en el registro público de la propiedad no aparece la segregación de este predio es como se llevó esta sentencia me queda claro que la verdad jurídica es que se puede desde el municipio y entonces el fraude no solo se da por el dolor también se da por el error y por eso les acabo de señalar bajo la base de ese fraude procesal es que se van a necesitar acciones ¿cuáles? no las puedo adelantar es una cuestión estratégica para la defensa adecuada del municipio esto no es tampoco encontrar el hilo negro pero tampoco vamos a adelantar ni vamos a prevenir a las partes contra quienes se van a necesitar las acciones efectivamente parece parece que ya está todo terminado y no hay nada que hacer desde mi punto de vista no está todo perdido hay acciones legales que hacer las vamos a necesitar nosotros no somos sindicaturas las y no 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 Gracias por ver el video.